25. ¿Cuál es la prueba más fiable para la diagnóstica ferropenia? Ok chicos, cuando hablemos de endemia ferropénica, y yo quiero hacer el diagnóstico, lo ideal es evaluar los depósitos, estudiar depósitos, ¿correcto? Eso es lo ideal, evaluar depósitos, ¿ok? Hay dos maneras de depósito como hemos mencionado, ¿no? Lo que es la ferritina y lo que es la hemociderina, son las dos formas de depósito, ¿no? Ferritina y hemociderina. Lo ideal, chicos, lo ideal sería evaluar el depósito en los tejidos, que es la hemociderina, ¿ya? Pero no es algo práctico, ¿no? En la práctica clínica, no es algo muy rápido de utilizar, rápido de pedir o fácil de pedir. Por lo tanto, lo que normalmente solemos utilizar es ferritina, ¿ya? Pero lo más fiable, lo más confiable, lo idóneo, lo ideal, sería evaluar hemociderina, ¿ya? Muy bien, entonces, como dicen, la más fiable sería estudio de médula ósea, ¿para estudiar qué? El depósito hemociderina, ¿ya? 26. La prueba diagnóstico de anemia ferropénica, ¿cuál es el marcador del laboratorio más sensible? Ok, chicos, la prueba más sensible y de elección en la práctica clínica viene a ser el depósito de ferritina sérica, ¿estamos de acuerdo? 27. La anemia microcirica hipocrómica con niveles bajos de ferritina, ok, si me dicen microcirica hipocrómica voy a pensar en ferropénica, a la cabeza pienso en ferropénica, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, y que va con niveles bajos de ferritina, apoya que sea ferropénica, por lo tanto la clave sería hierro, deficiencia de hierro, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque el déficit de factor intrínseco, el déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, ¿a qué nos llevan? Anemia macrocítica, un tipo de anemia macrocítica llamada anemia megaloblástica, ¿correcto? Muy bien. 28. ¿Qué no está recomendado durante el tratamiento de la anemia ferropénica con sulfato ferroso? Ok, recuerden chicos que el sulfato ferroso, del 100% de sulfato ferroso, ¿no? Un 20% tiene hierro elemental, ¿estamos de acuerdo? Un 20%. Muy bien. A ver, ¿no está recomendado consumir carne roja? No, sí está recomendado. ¿Espinaca? Claro que sí, tiene hierro. ¿Tomar hierro en ayunas? Claro que sí, mejora la absorción de hierro. ¿Tomar hierro con vitamina C, o sea, jugo de naranja? Es correcto, lo ideal. Recuerda que lo ideal es tomar, chicos, con vitamina C, lo ideal es tomar con jugo de naranja, limonada, etc., ¿no? Y también, pues chicos, en ayunas, ¿ya? Con antiáceos no al contrario, porque te dije que el ácido es necesario para que se dé una adecuada absorción a nivel del intestino delgado, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, eso no sería lo recomendado, tomar con antiáceos. Tampoco, chicos, apúntalo ahí, confitatos, oxalatos, tampoco con eso, ¿ya? El T, ¿no? Muy bien. 29. En el escolar, el tratamiento de anemia ferropénica, además de normalizar los niveles de hemoglobina, debe normalizar los depósitos, ¿correcto? ¿Cuántos meses debe recibir el suplemento de hierro? Ok, chicos, una vez normalizado la hemoglobina, yo tengo que seguir dando hierro para mejorar los depósitos. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que darlo? Por lo menos, chicos, 3 a 4 meses después, ¿no? La clave sería, entonces, 3 a 4 meses, ¿ya? Letra D. Muy bien. 5 mucho, ¿no? 7 también mucho, ¿ya? Ten cuidado. 30. En varones adultos con anemia ferropénica, ¿cuál es la dosis de migración por día de hierro elemental? Ok, chicos, cuando tratamos una anemia ferropénica, vamos a dar tratamiento con hierro en base a hierro elemental, es lo cálculo, ¿ya? Los cálculos que vamos a hacer. Ahora, en adultos y en niños, va a depender de eso, ¿no? Si es adulto, vamos a dar más o menos 150 a 200 miligramos por día de hierro elemental. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si es niño, damos 3 a 5 miligramos por kilo por día de hierro elemental. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave, chicos, acá? Lo que más se parece sería 150. Los que han marcado 300 son los banqueros, ¿ya? Estos banqueros de acá, porque con área medio clave 300, lo cual está mal, ¿ok? Muy bien. 31. Escolar con anemia hipocrómica microcítica. Ok, hipocrómica y microcítica. Parece una anemia ferropénica a la cabeza. El tratamiento con suplemento de hierro. Perfecto. Se desea evaluar en forma precoz si hay respuesta a la terapia. En forma precoz, dice. ¿A cuántos días de iniciado el tratamiento solicitaría recontrol con reticulocitos? Ok. Esta pregunta es dudosa, ¿ya? Normalmente, chicos, cuando nosotros queremos evaluar la respuesta a la terapia con hierro, ¿ya? Solemos pedir a la semana reticulocitos, ¿ya? Pero acá nos están preguntando de manera precoz, ¿ya? De manera precoz, recuerden lo siguiente. Primero, ¿quién es el primer marcador que se eleva? El primer marcador que se eleva son los reticulocitos, ¿ya? Son los primeros que se van a elevar, ¿ya? ¿Cuándo comienzan a elevarse? Empiezan, chicos, a elevarse a los 2 o 3 días. ¿Correcto? A las 48 o 72 horas. Ahí empieza a elevarse. Y dice que hay una adecuada elevación a los 7 a 10 días de iniciado el tratamiento. ¿Ya? Este es tiempo de tratamiento, por si acaso. ¿Ya? Tiempo de tratamiento. Como nos están preguntando acá de forma precoz, la clave cuál sería. Ah, 3 días. De forma precoz. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Letra B. Un poco dudoso, ¿no? Porque tenías que entender la palabra precoz, o sea, lo inicial. ¿Cuándo comienza a elevarse? A los 2 o 3 días. ¿Ya? 32. Una de las causas de anemia hemolítica es... Ok, pasemos, chicos, a anemia hemolítica. ¿Ya? Una de las causas de anemia hemolítica, ¿cuál sería? Presencia de células blancas. ¿Blanco? ¿No? Pérdida clónica de sangre. ¿No? Pues eso te lleva a ferropénica. ¿Deficiencia de vitamina B12? No. Eso te lleva a megaloblástica. Falta absorción de acido fólico, se te lleva a megaloblástica. ¿Cuál sería, chicos? Presencia de células falsiformes. ¿No? Fácil. ¿Ya? Es un tipo de anemia hemolítica. La presencia de células falsiformes, chicos. O sea, te están hablando de la anemia falsiforme, de la anemia drepanocítica. ¿Ya? Recuerden, chicos, que la anemia falsiforme, anemia falsiforme o drepanocítica, es un tipo de anemia, por definición, es una anemia hemolítica congénita, intracorpuscular, intracorpuscular. ¿De qué tipo, doctor? Del tipo de las hemoglobinopatías. Ahora, hay dos tipos de hemoglobinopatías, ¿no? Hemoglobinopatías, hay dos tipos. La cuantitativa y la cualitativa. En este caso sería una de tipo cualitativa. ¿Correcto? Recuerden que esta anemia, estas células falsiformes, son células en forma semilunar, forma de os o semilunar, ¿no? Es el cambio de un, se debe a un cambio de ácido glutámico, ¿no? De glutamato por valina. Haciendo, pues, chicos, que se forme, en vez de formar una hemoglobina A1 normal, se forma una hemoglobina A1 errónea llamada hemoglobina S. Esa hemoglobina S precipita en el hematíe y te da esta forma de hematíe. Una forma falsiforme, ¿ya? Muy bien. 33. No es causa de anemia hemolítica microangiopática, ¿ya? Micronangiopática. Las microangiopáticas, chicos, son tipo de anemias hemolíticas intravasculares, ¿correcto? Son tipo de anemias hemolíticas intravasculares. ¿Quién tenemos ahí, chicos? Sería vasculitis, claro que sí. El SHU, claro, es un tipo de anemia hemolítica microangiopática. Además, es uno de los componentes de la tríade SHU. ¿Coágulos intravascular disminar? También. ¿PT? También. Recuerdo que el PTT es SHU del adulto. ¿En cambio, PTI va con anemia hemolítica? No, chicos, el PTI es una plaquetopenia aislada. Nada que ver, entonces. ¿Ya? Letra B. 34. La triada, palidez, itericia, esplendomegalia, hace presumir básicamente el diagnóstico de qué. Ok, chicos. Esta palidez, itericia, esplendomegalia, palidez, anemia, itericia y esplendomegalia es la triada clásica, chicos, de las anemias hemolíticas. ¿Correcto? La triada clásica. La clave sería la letra B, fácil, ¿no es así? Recuerda que el que clásicamente hace esto sería la estereotosis hereditaria, ¿no? Muy bien. 35. La disminución de aptoglobina y el aumento de lactato de ciruginasa, biolubina indirecta y reticulocitos, la disminución de aptoglobina y el aumento de LDH, aumento de biolubina indirecta y el aumento de reticulocitos, todo nos pinta para que sea una anemia hemolítica, hemólisis. Todo se ha marcado bien acá. ¿Ya? Recuerden que la aptoglobina normalmente es la aptoglobina, normalmente se produce en el hígado, ¿ya? Y esta se va a consumir, se va a gastar cuando hay hemólisis. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro marcador, chicos, te pueden apoyar para que esto sea una anemia hemolítica? Las transaminas. Las transaminas también están elevadas, ¿ya? Otro, la presencia de esquistocitos. Ahora, claro, los esquistocitos, chicos, son evidencia de un tipo de anemia hemolítica. Anemia hemolítica intravascular, por si acaso, son de las intravasculares. Pero igual es una evidencia. También la hemoglobina y el hematocrito, que estén disminuidos, ¿no es así? También nos dice, pues, que esto es una anemia hemolítica. La prueba de CUMS. La prueba de CUMS, también, chicos, ¿no? Que sea CUMS positivo. Uno dice que es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Correcto? Muy bien. Anemia hemolítica autoinmune. Son pruebas que yo voy a pedir ante sospecho de una anemia hemolítica, ¿no? Y estas son las alteraciones que yo puedo encontrar, ¿ya? 36. Mujer de 28 años. Hace 15 días, presencia cansancio, dice. Presenta cansancio. Disnia a medida de esfuerzos y altralgias, ¿ya? Cansancio, disnia, me pueden hacer pensar en anemia, ¿no? Palidez. Me confirma o me apoya para anemia, ¿no? Ictericia. Ah, mira. Anemia, ictericia. Cuando una anemia va con ictericia, chicos, probablemente esté hemolizando. No hay enopetías periféricas, no es una leucemia, por ejemplo. Hígado y vasos palpables. Me apoya de que sea una anemia hemolítica. La hemoglobina baja. Me confirma la anemia. Virulbina total a predomino indirecto. Ok, chicos. Me está apoyando que sea una anemia hemolítica. Reticulocitos está ligeramente aumentado. Recuerda que normalmente los reticulocitos son de 1 a 2, más o menos. Entonces tener 3% es aumentado. LDH aumentado. Me apoya que sea una anemia hemolítica. ¿Cuál es el tipo de anemia, entonces? Entonces, ¿deficio acido fólico, vitamina B12? No, chicos. Esto iría más con macrocitosis. Me hubieran contado sobre la macrocitosis. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería la clave, chicos? Hemolítica, letra E. ¿Es así? Muy bien. 37. De las siguientes enfermedades, ¿cuál es la asociada más frecuentemente con priapismo? Ok, chicos. Creo que todos han marcado perfectamente acá, ¿no? La que va con priapismo es la anemia de células falciformes, ¿no? Anemia de panocítica. Típico, no te olvides. Típico de pacientes afroamericanos que se exponen a una hipoxia. Por ejemplo, viajar a altura. ¿Ya? Cuando tienes un paciente afroamericano que va a la altura y hace hipoxia y desencadenemos anemia, piensa, chicos, en un tipo de anemia falciforme de panocítica. Recuerda que va con crisis vasoclusiva. Va con priapismo. Va con infecciones por salmonella. ¿Ya? Muy bien. 38. El infarto del vaso en altura, en altura, o sea, en un momento donde hay hipoxia. Está asociado a qué, chicos? El infarto del vaso a anemia de panocítica. Y esa es la hemoglobina S, ¿no? La presencia de hemoglobina S. ¿Ya? Muy bien. 39. ¿En qué órgano se presentan infartos blancos o anémicos debido a la oclusión de la arteria? Cuando dice oclusión de la arteria, se refiere a las crisis vasooclusivas. ¿Y quién va con crisis vasooclusivas, chicos? Hemos dicho la de madre panocítica, ¿no? Que sería infarto del vaso, un infarto blanco. ¿Ya? 40. Escolar de 6 años procedente de Ica, dice. De Ica, donde hay ascendencia afroamericana. ¿Ya? Es traído a emergencia por presentar dolor óseo. Dolor óseo. Chicos, recomendación. Cuando te digan dolor óseo, ¿ya? Piensa en anemias hemolíticas, piensa en leucemia, ¿no? En niños piensa en eso. Anemia hemolítica y en leucemia. En adultos, ¿ya? Piensa también en leucemia y en mieloma múltiple. Recomendación. Cuando te digan dolor óseo. ¿Sabes qué es una pregunta de hematología? Piensa, por favor, en niños, en leucemia y en la anemia hemolítica. En adultos, piensa en leucemia y en mieloma múltiple. ¿Ya? Este es un niño. Ah, voy a pensar entonces en miopla, en leucemia y en la anemia hemolítica. Veamos. ¿Qué es mi ictericia y palidez? Ya, pues, me está diciendo anemia e ictericia que me apoya para que sea una anemia hemolítica. Hepatosplemegalia me apoya la anemia hemolítica. Extremidades normales, dice. Hemoglobina de 6, me confirma la anemia y la bilubina a predominio. Si la directa está en 2, significa que la indirecta está en 10, significa que la indirecta está elevado. Eso me apoya el hemólisis. Y esto ya está cantado, chicos. Como tiene ascendencia afroamericana, viene de Ica, yo tengo que pensar en un tipo de anemia hemolítica, ¿no? Que es de afroamericanos. ¿Cuál sería? La anemia drepanocítica. Y ellos vienen con eritrocitos en semiluna. Cantadaso, entonces. Anemia falciforme. Cuarenta y uno. Escolar de 6 años, procedente de chincha. Nuevamente, mira, procedente de chincha, ¿ya? Afroamericano. Al día siguiente de participar en una maratón, o sea, un ejercicio extenuante, ¿ya? Traído a emergencia por fiebre. ¿Puede haber fiebre? Si puede hacer fiebre en las crisis hemolíticas, ¿ya? Ictericia. Dolor de hueso. Ahí está el dolor óseo, chicos. Dolor abdominal agudo también. También va con dolor abdominal, ¿ya? Ictérico. Fácil de dolor. Pulmones normales. Abdomen blando. Dolor difuso. Hígado a 4 centímetros por debajo del borde costal. Vaso palpable. No hay enopatías. O sea, no hay leucemia. Extremidades normales, dice. Ya. Vigilubina a predominio indirecto. La hemoglobina baja, ¿ya? Es una anemia probablemente hemolítica. ¿Ya? Que te dije que las anemias hemolíticas van con normoblastos. ¿Ya? O sea, puede ser hemólisis, puede ir con normoblastos. Ya. Y está con itericia. Me apoya, que es una anemia hemolítica, entonces. ¿Ya? Una anemia hemolítica, chicos, en un paciente afroamericano, después de un ejercicio extenuante, después de haber tenido hipoxia. ¿Qué hacemos ahí? Pensar en una anemia del panocítica, que ahorita se está descompensando con una crisis hemolítica. La letra E. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué piensa que es crisis hemolítica? Primero que hay el antecedente, ¿no? El maratón. Y también, chicos, porque viene con fiebre. ¿Ya? La fiebre, el dolor abdominal agudo, apoya que esto sea una crisis hemolítica de una anemia drepanocítica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. 42. La anemia megaloblástica ocurre por decir de qué? Chicos, cantado, ¿no? Ten cuidado acá, ¿ya? Porque puede haber dos claves acá, ¿no? Acido fólico y vitamina B12. Mira, dos claves. La clave que yo con la ley me decía año, año 2000, fue cianocobalamina, letra D. ¿Ya? Por si acaso. Ten cuidado, por favor, ¿ya? Si viene igualita, te sugiero marcar la D. Pero en realidad acá habría dos claves. Ten cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Igual, si viene igualita, yo marcaría también la D. ¿Ya? 43. Ahora sí, se corrigieron en el año siguiente, mira. Anemia megaloblástica producida por déficit de qué? Ácido fólico, ¿no? La anemia megaloblástica. Deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina B9. 44. ¿Cuál es el agente infeccioso que causa anemia megaloblástica? Chicos, debe ser una que impida la absorción de vitamina B12. ¿Cuál de ellos? Difiliboteum latum. Recuerden que el difiliboteum latum es un tipo de, es un tipo de, este, de teña, ¿correcto? Es la teña más grande a nivel mundial y que su hábitat es a nivel de ilión terminal y que consume vitamina B12. Por lo tanto, como consume vitamina B12, impide la absorción de esta, llevándote una anemia megaloblástica. Bueno, la clave sería, letra A, difiliboteum latum, ¿no? Por ser un platelminto, ¿cuál es su tratamiento? Prasicuantel, ¿no? Por platelminto damos prasicuantel. 45. ¿Qué hallazgo en la biometría hemática es posible encontrar en un paciente con anemia perniciosa? Recuerden, chicos, que la anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, ¿correcto? Es un tipo de anemia megaloblástica y esta anemia perniciosa es una anemia, ¿correcto? Es una enfermedad de mecanismo autoinmune, ¿correcto? Porque tiene autoanticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco o contra las células parietales, ¿correcto? Es un de mecanismo autoinmune con anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco o con las células parietales, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Y por ser una anemia megaloblástica va pues con pancitopenia, va con hemólisis intramedular, ¿ya? Muy bien, chicos. Por lo tanto, ¿cuál sería? ¿Plaquetas pequeñas? No, plaquetas tan disminuidas, no pequeñas. Al contrario, pueden estar grandes porque libera megacarocitos. Microcitosis no va con macrocitosis. Trombocitosis no va con plaquetopenia, más bien. Grandocitosis pequeñas no. ¿Cuál sería? Leucopenia. Porque por ser una anemia megaloblástica va con pancitopenia. Y dentro de la pancitopenia está la leucopenia, ¿ya? 46. Paciente mujer de 64 años, añosa, que fue sometida a gastrectomía radical por un cáncer gástrico. Chicos, si tiene una gastrectomía, entonces no tiene células paritales para que te brinde factor intrínseco. Por lo tanto, no hay factor intrínseco. Por lo tanto, no hay absorción de vitamina B12. Te llevaría a una anemia de tipo macrocítica. Tiene un BCM más de 100. Es macrocítica. ¿Qué tipo de anemia macrocítica sería, chicos, por ser gastrectomizado? Megaloblástica, ¿no? Porque no hay factor intrínseco. 47. Mujer de 72 años, añosa. Con debilidad marcada que le impide caminar. Ya, está bien cansada, ¿no? Diarrea de 3 meses de duración. ¿Ok? Pérdida de peso de 15 kilos en un año. Antecedentes no relacionados. Al examen, palidez severa. Me confirma la anemia que justificaría la debilidad. ¿No? Glocitis. Glocitis. Probablemente se refiere a la glucitis de Hunter, ¿no? Edemia de miembros inferiores. Hemoglobina confirmada, ¿no? La anemia. BCM elevado. Ah, chicos. Es un BCM elevado, entonces. Es una anemia macrocítica. ¿Ya? Una anemia macrocítica. Muy bien. HCM también, hipercrómica. Elevada al HCM. Leucocitos 2500, o sea, está con leucopenia. Plaquetas 25.000. Plaquetopenia. Creatininemia de 1. Glucosa elevada. Lámina periférica. Macrocitos con polisegmentación de neutrófilos. Chicos. La pancitopenia. La polisegmentación de neutrófilos. En un paciente que tiene anemia macrocítica, me apoya a que sea de tipo megaloblástica. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Anemia megaloblástica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La plasia medular no iría con polisegmentación de neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Defidefolato. No. Más parece una deficiencia de vitamina B12. Más que por defidefolato, parece por deficiencia de vitamina B12. ¿No? Bueno, además que no nos dice cuál sería. Nos faltaría pedir otros exámenes. Así que mejor sería marcar la letra A. 48. 65 años, consulta por pérdida de peso. Astenia, parestesias. Parestesias. Clínica neurológica. ¿Ok? Clínica neurológica. En los últimos dos meses añade palpitaciones y ajeusia. ¿Ya? Clínica neurológica. Palpitaciones. Clínica de anemia. Antecedente de gastritis crónica. Palidez. Me apoya la anemia. Itericia. Me dice que probablemente está hemolizando en algún lugar. Es una itericia leve nada más. Mucosa oral pálida. ¿No? Lengua roja y de papilada. O sea, está con glossitis. ¿Ya? Probablemente una glossitis de Hunter. Hemolubina de 6. O sea, está con anemia. Leucocitos 4200. Tendencia a la leucopenia. Plaqueta de 120.000. Tendencia a la plaquetopenia. LDH elevado. Y bilubina indirecta también. Ok, chicos. Recuerden que este tipo es una anemia. Es una anemia que va con clínica neurológica. ¿Ya? Anemia con clínica neurológica. Piensa en anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Doctor, pero está hemolizando. Ok. Recuerden. La anemia megaloblástica va con hemólisis intramedular. Por lo tanto, te dije que puede ser una itericia leve. Puede ser el LDH elevado, indirecta elevado. ¿Ya? La deficiencia sería determinar anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Estamos de acuerdo? Por la clínica neurológica, chicos. 49. Varón de 60 años. Hace un año presenta astenia progresiva, irritabilidad, falta de concentración y de memoria, dice. Insomnio, palpitaciones, acúfenos, cefalea, parestesias, clínica neurológica. ¿Ya? Muy bien. Al examen, presión aceptable, cardíaca 110, un poco elevada, respiratoria de 20, afebril, piel pálida, amarillenta. O sea, piel pálida, anemia, amarillenta, hemólisis. Me está diciendo que probablemente sea una anemia que está cursando con cierta hemólisis. Manchas hipocrómicas, lengua de papilada, laglositis, no te miren, laglositis de Hunter seguramente. Para parecia, mancha táxica. Marcha, marcha, debe decir acá, marcha táxica. ¿No? Muy bien. Clínica neurológica, chicos. ¿Ok? Con anemia hemolítica. Anemia con ligera hemólisis. Ya, chicos. Anemia con clínica neurológica. Yo pienso, pues, anemia megaloblástica. Y miren. Acá el BCM está en 102. BCM, le vamos a hacer una macrocítica. Me apoya que sea megaloblástica. Me confirma la anemia y me confirma la leucopenia. Por lo tanto, chicos, leucopenia con anemia macrocítica, pienso en megaloblástica. Y aparte, por lo que la clínica neurológica también tiene cierta hemólisis. Recuerda que va con hemólisis intramedular. ¿Ya? 50. Lactante de 3 meses con lactancia materna exclusiva, dice. De madre rigurosamente vegetariana. Ahí está. Si no, si es vegetariana no consume vitamina B12. ¿Qué suplemento vitamínico tengo que darle entonces a la madre? Vitamina B12. ¿No? Fácil. ¿Ya? Folato, no te pases. ¿Por qué me hago folato? Ten cuidado. 51. Alcohólico crónico, desnutrido, es hospitalizado por presentar parestesias y debilidad muscular. ¿Ya? Anemia con megaloblastosis. Ya, es una anemia megaloblástica probablemente. Si inicia el tratamiento con ácido fólico bioral durante una semana, con evolución desfavorable. Ah, ya. Si estás pensando en anemia megaloblástica y le das ácido fólico y no responde, probablemente sea por vitamina B12. Mientras continúe el estudio, ¿cuál es la mejor conducta terapéutica? Ah, ya, pues. Tengo que darle vitamina B12. Y tú sabes que la vitamina B12 se da por vía intramuscular. ¿Ya? Puede darle por vía intramuscular. También le puedes dar vía oral, ¿ya? Pero en cuadros severos o en cuadros sintomáticos, como es el paciente, mejor hay que darle parenteral intramuscular. ¿Ya? Cuando es cuadro sintomático. ¿Ya? Muy bien. 52. ¿Cuál es la causa menos frecuente de anemia por enfermedad? Por cáncer, ¿no? Recuerda que la anemia por cáncer, chicos, es un tipo de anemia por enfermedad crónica. Puede ser considerado así. Pero también, chicos, hay múltiples factores que te pueden llevar a anemia por cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, supresión de la médula ósea por quimioterapia, por ejemplo. ¿Ya? Es multifactorial. Pérdida de tubo digestivo, claro. Por ejemplo, si fuera un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Mieloptisis, claro que sí. Recuerda que las neoplasias pueden infiltrar la médula ósea. O las infecciones pueden infiltrar la médula ósea. Recuerda que mieloptisis es, por definición, infiltración de médula ósea. Eso significa mieloptisis. Infiltración de médula ósea. Puede ser infecciosa o puede ser tumoral. Neoplásica. Falta de transporte de hierro. Eso sí. Falta de transporte de hierro. O sea, falta de la transferrina. ¿Eso tiene que ver con neoplasias? No. ¿Anticuerpos asociados al tumor? Claro que sí, también, ¿no? Hay ciertas neoplasias, chicos, que te pueden llevar a anemia por mecanismo de autoanticuerpos. Por ejemplo, ¿cuál de ellas, chicos? Por ejemplo, la leucemia. ¿Cuál es la leucemia que va, chicos, con anemia? O por mecanismo autoinmune, o sea, anemia hemolítica. Por ejemplo, la leucemia linfoide crónica. Es la que más autoinmunidad hace. Leucemia linfoide crónica. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, la que menos probable sea es la letra D. 53. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio se pueden observar en la pérdida de sangre por hemorragia? A ver, veamos. ¿Elevación de bilumina no conjugada y descenso de autolubina? Eso es de hemólicis. Nada que ver. ¿Descenso de autolubina y elevación de LH? Eso es de hemólicis. Nada que ver. Están diciendo de acá por pérdidas, por hemorragia. ¿Descenso de autolubina y hiperregeneración hiperplástica? No. Eso es de hemólicis. ¿Elevación de LDH y bilumina no conjugada? Eso es de hemólicis. Todo esto, chicos, es de una anemia hemolítica. Y no me están preguntando esto. A mí me están preguntando anemia por pérdida de sangre, por hemorragia. ¿Reticulocitos e hiperregeneración de eritoblastos? Claro que sí. Ante la pérdida, ante la pérdida de sangre, chicos, pérdida de hematíes, la médula ósea reacciona, llevándote a eliminación rápida de reticulocitos e hiperregeneración eritoblástica, o sea, médula ósea. ¿Ya? Muy bien. ¿Se puede observar una reacción leucemoideodentrofílica en quién, chicos? Veamos. Neoplasia gástrica, infestación paracitera masiva. No, sería una respuesta más que todo de eucinófilos, ¿no? Monocitos, mononuclosis infecciosa. No, esa va con peña, más bien. TBC pulmonar. No, esa va con linfocitosis. No sería, no sería, no sería, no sería. ¿Posemólisis o hemorragia de duda? Claro que sí. Ante la pérdida rápida de hematíes, hace que reaccione la médula ósea, liberando, por ejemplo, ¿no? Este, neutrófilos. Doctor, pero no libera hematíes. También, pero recuerden, chicos, las plaquetas, los leucocitos, los eritrocitos, ¿no? Tienen pasos previos para su formación, ¿no es así? Tienen pasos previos para su formación, ¿no? Y que todos ellos nacen de una célula, de una célula, célula madre, ¿se acuerdan? Entonces, si una de ellas cae, por ejemplo, una, una, por ejemplo, chicos, en un sangrado, un hemorragio, un hemólisis, la SOT va a hacer que reaccione esta de acá, ¿no? Y al reaccionar esta de acá, también va a hacer que reaccione esta y esta, ¿no? Por consecuencia. Entonces, puede haber plaquetas elevadas, puede haber leucocitos elevados, neutrofilia, por ejemplo, en un paciente que tiene pérdida rápida de eritrocitos, ¿ya? Muy bien.